Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén, siéntense por favor. Mis amados hermanos, estamos mirando como la experiencia de la misericordia es algo profundamente humano y profundamente divino. Y hemos comentado un pasaje de la Biblia, el pasaje de Adán y Eva, esa fue nuestra predicación anterior, para mostrar que el regalo de la misericordia, a veces viene envuelto de una manera que no nos esperamos. A veces es un regalo que viene en una envoltura, que nosotros no nos esperamos. A veces lo que nosotros llamamos dolor, problema, crisis, contradicción, obstáculo, y en realidad es misericordia divina. En realidad es misericordia. Vamos a tomar dos pasajes del Santo Evangelio, para ver en los Evangelios la misericordia. Yo estoy seguro que todos hemos oído hablar de la oveja perdida, y todos hemos oído hablar del hijo pródigo. Que son dos grandes imágenes, tal vez las dos más notables imágenes, de lo que significa la misericordia, la oveja perdida, y cuál es la otra, el hijo pródigo. Esas imágenes las tenemos muy claras. Pero hay que tener en cuenta, que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, es un sol, que no tiene ocaso, ni tiene nubes. Este sol de Cristo no puede ser ocultado. Este sol de la misericordia de Cristo no tiene eclipses, ni tiene nubes, ni tiene noche, ni tiene ocaso. ¿Por qué destaco esto? Porque Jesucristo es misericordioso cuando abraza, Jesucristo es misericordioso cuando sonríe, Jesucristo es misericordioso cuando bendice. Pero Jesucristo también es misericordioso cuando denuncia, también es misericordioso cuando llama a la conversión, también es misericordioso cuando nos dice, vete y no peques más. Entonces vamos a recordar algunos pasajes de la escritura, concretamente de los santos evangelios, que nos ayudan a tener presente este aspecto de la misericordia de Cristo. Porque recordemos que la misericordia tiene un acto especial que es acoger y es muy notable y se ha subrayado mucho en las palabras del Papa Francisco. Acoger, pero hay otro acto que tal vez hace falta enfatizar más, sanar. Porque si yo acojo a la persona pero no la ayudo a que se sane de su pecado, se sane de su error o se sane de su herida, entonces esa misericordia se quedó a mitad de camino. Acoger es muy importante, pero yo necesito no solamente que me acojan, yo necesito también que me sanen, necesito que me corrijan, necesito que me instruyan. Ese también es rostro de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y esa parte de la misericordia es una parte en la que tal vez nos hace falta reflexionar un poco más. Porque esa parte de la misericordia de Cristo se nos está quedando olvidada. Yo le voy a pedir a usted que apunte estos dos capítulos del Evangelio según San Juan. Juan en el capítulo 8. Juan en el capítulo 8. Y Juan en el capítulo 5. El capítulo 8 y el capítulo 5. En el capítulo 8, capítulo 8 de San Juan, encontramos aquella escena, está al principio del capítulo 8, aquella escena del encuentro de Cristo con la mujer que había sido pillada en adulterio. A esa mujer la iban a apedrear, la iban a matar. La intervención de Jesucristo impidió que se cometiera esa lapidación, la iban a matar a piedra. Jesucristo, cuando ya la gente se ha retirado porque el Señor hizo esta pregunta, tan profunda, tan sabia, tan bella. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Cuando ya se fue la gente, el Señor Jesús le preguntó a ella, Mujer, ¿nadie te ha condenado? Y entonces ella dijo, nadie Señor. Y Jesús dijo, yo tampoco te condeno, pero agregó, vete y no peques más. El mismo Jesús que pronuncia las palabras, yo tampoco te condeno, es el mismo Jesús que pronuncia las palabras, no peques más. No son dos Jesuces. No es que una palabra la dice Jesús y la otra no. Las dos palabras vienen de Jesús. Y como hemos dicho, el sol de la misericordia de Cristo no tiene ocaso, no tiene noche, no tiene eclipse, no tiene nubes. O sea que tan misericordioso es Cristo, cuando dice, no peques más, como misericordioso es Cristo, cuando dice, yo tampoco te condeno. Es la misma misericordia. Entonces ese pasaje es importante. Porque a todos nos gusta el abrazo. Se utiliza en muchos países esta expresión, apapachar. Ay, el apapache, eso a todos nos gusta. Sentir esa acogida, ese abrazo, ese amable calor de aquel que nos recibe, de aquel que nos quiere. El abrazo del amigo, el abrazo de la mamá, el abrazo de la esposa, el abrazo de los hijos. Es algo que significa mucho. El abrazo de Cristo significa muchísimo, por supuesto. Pero hay que tener en cuenta, repito, tan misericordioso es Cristo. Cuando le dice, yo tampoco te condeno, como misericordioso es Cristo. Cuando dice, no peques más. Y hoy, Jesús, le está diciendo esa palabra a México. México, no peques más. Porque queremos ser sanados, mimados, apapachados, acogidos. Y está muy bien que busquemos ese cariño en quien puede darnoslo, es decir, en Cristo. Sí, pero ese Cristo también quiere hablar. El Cristo en el que ustedes y yo creemos no es un Cristo mudo. Es un Cristo que habla. Y Cristo hoy le está diciendo a la nación mexicana, no peques más. Tenemos que recibir esa palabra. Ya no peques más. Y es necesario que la sociedad, igual vale en mi país, claro. Pero yo lo digo aquí con el amor que le tengo a esta nación mexicana. Pero igual vale para Colombia. Igual vale para mi país. El Señor también le está diciendo a Colombia, no peques más. El Señor se lo está diciendo al mundo. Pero hoy se lo está diciendo a este país, en este Congreso Internacional de la Misericordia. No peques más. Y es necesario que nos revisemos. Porque muchas veces estamos viendo el pecado que cometen otros, especialmente los poderosos. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos beneficiado de esos pecados? ¿Cuántos de nosotros? Yo le cuento lo que pasa en mi país y sé que es muy parecido a lo que sucede acá. En mi país somos especialistas en criticar a los políticos. ¡Ah! Eso es durísimo. Y la gente reniega y es agresiva, es insultante, es humillante con los políticos. Corruptos, ladrones, bueno, todo se les dice a los políticos. Pero el que tiene un amigo en el Senado, el que tiene un amigo en la Cámara de Representantes y logra conseguir por ahí un dinerito, un contrato, no pierde esa oportunidad. Entonces nosotros somos cómplices. Y además no se nos olvide una cosa. Que aunque es posible que haya habido algún fraude electoral alguna vez, la inmensa mayoría de los políticos llegaron ahí, subidos y montados, ¿por los votos de quiénes? Por los votos nuestros. Son nuestros votos los que están ahí. Y los partidos políticos que tienen las propuestas más sanas para defender la familia, para defender la vida, para defender el matrimonio, para defendernos de la corrupción, para defendernos de las plagas que nos hieren, como el narcotráfico. Muchas veces esos partidos se quedan sin votos. ¿Y por qué la gente no da sus votos a esas personas? Porque espera recibir algo de los de siempre. Si esperamos recibir algo de los de siempre, quiere decir que todos nosotros somos cómplices. Y por eso nuestro Señor Jesucristo quiere derramar su misericordia sobre este pueblo. Pero también nos está diciendo esa expresión, no peques más. Observemos el capítulo quinto de San Juan. En el capítulo quinto de San Juan hay algo muy notable. En el capítulo octavo fue el perdón que recibió aquella mujer que había caído en adulterio. En el capítulo quinto se trata de una persona que estaba en una grave condición de salud. Una persona paralítica. Y este hombre llevaba años y años. Si no me falla la memoria, más de 30 años paralítico. ¿Te puedes imaginar algo así? Este hombre llevaba tantos años en su parálisis con lo que se puede sufrir, Dios mío, con una situación de esas. Pero no es solo el hecho de que tuviera esa limitación física. Hay algo muy doloroso en el caso de ese pasaje. Acuérdate, Juan capítulo quinto. Me estoy refiriendo a la curación del paralítico junto a la piscina. Resulta que había la creencia de que en esa piscina, en esa piscina, a veces el agua se movía. Y cuando el agua se movía sola, la gente sentía, o había la creencia, casi podríamos decir leyenda, de que era el ángel del Señor que bajaba y movía el agua. Y como estaba presente el ángel del Señor, la primera persona que llegaba a la piscina y se arrojaba a esa agua, era agua que tenía la bendición del ángel de Dios y entonces la gente se curaba. Esa era la creencia que había. Un poquito rara esa creencia, medio supersticiosa, medio leyenda, pero había esa creencia. Este hombre era paralítico. Entonces, imagínate el drama de este hombre que es paralítico y ve que se mueve el agua, pero el paralítico, ¿cómo llega allá? O sea, se parece a la situación del que es pobre y va al banco y le dice, no, para que le podamos prestar dinero, usted tiene que tener dinero. Que así pasa en los bancos, ¿no? Si tú eres pobre y vas allá, te dicen, bueno, yo le presto si tiene. Y el otro responde, si tuviera, no pedía. Así le pasaba al paralítico. La única manera de curarse era moverse. Pero, ¿cómo se iba a mover si era paralítico? Entonces, este hombre, además de su enfermedad, tenía otra situación que se llama frustración. Y eso me parece muy bello porque la curación de Cristo no es solo la curación de la enfermedad, sino la curación de la frustración. La frustración que sienten muchas personas cuando dicen, hubo para todos, menos para mí. A todos le dieron, menos a mí. ¿Y qué es lo que siente una persona cuando tiene que decir, hubo para todos, menos para mí? ¿Sabes lo que siente esa persona? Yo soy el no amado. Yo soy el despreciado. Yo soy el paria. Yo soy el excluido. O sea que ese hombre no solo tenía el dolor, el trauma, el problema de su enfermedad física, sino que además tenía frustración, además tenía exclusión, además tenía depresión, rabia, resentimiento. Esas son las consecuencias naturales de su situación. ¿Cómo así que estoy enfermo? Y para curarme tendría que no estar enfermo, porque para moverme tendría que no estar enfermo, y precisamente no me puedo mover porque estoy enfermo. O sea, es una situación ridícula. Este hombre es prisionero de su enfermedad, pero también es prisionero del absurdo. Es prisionero de su parálisis, pero también es prisionero de su frustración. Es prisionero de su condición física, pero también es prisionero en su corazón por la limitación que tiene. Esa es la situación que tiene este hombre con su parálisis. Y este hombre, en medio de su parálisis y en medio de su situación, es encontrado por Cristo. Cristo lo encuentra. Cristo lo encuentra y Cristo lo sana. Tiene un encuentro personal con Cristo. Cristo lo encuentra y Cristo lo sana. Pero lo que quiero destacar son las palabras que dice nuestro Señor Jesucristo después de que lo ha curado. Mira lo que le dice Cristo. Mira, eso está Juan, capítulo quinto. Por favor, tenga presente. Mira lo que le dice el Señor. Has quedado curado. ¿Curado de qué? De la enfermedad. ¿Curado de qué? De la frustración. ¿Curado de qué? De la depresión. ¿Curado de qué? Del resentimiento. De todo eso te he curado. No es solo. Esa es la importancia de ese milagro del capítulo quinto de San Juan. No es solo una curación que ya es gran cosa, por supuesto. Es un milagro precioso que Cristo sane a un paralítico. Pero es que este no era cualquier paralítico. Te he curado, le dice Cristo. ¿Curado de qué? Ya te dije. De la parálisis. De la frustración. De la exclusión. De la depresión. Del resentimiento. Te he curado. Y después de que Cristo le dice te he curado, dice estas palabras. No peques más. No peques más. No sea que te suceda algo peor. Y lo que estaba viviendo ese hombre era muy malo. Era muy terrible. Y Jesús le dice el pecado es algo peor. Es algo peor. Tú has conocido la parálisis, ¿verdad? Sí. Sí, dice el hombre. El pecado es peor que tu parálisis. ¿Has conocido la frustración, verdad? Sí. El pecado es peor que esa frustración. ¿Has conocido la exclusión y la depresión? También, Señor. El pecado es algo peor que la exclusión y que la depresión. ¿Has conocido el resentimiento y la envidia? Sí. El pecado te pone en peor condición que si volviera ese resentimiento a tu vida. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta lo que significa la misericordia de Cristo. La misericordia de Cristo nos quiere sanar, pero nos quiere cuidar la sanidad. Nos quiere sanar y nos quiere cuidar la salud. Nos quiere liberar, pero nos quiere preservar en su alianza. Es exactamente lo mismo que encontramos en el libro del Éxodo. El Señor saca a su pueblo de la pésima esclavitud, la esclavitud de Egipto. Y después de que los ha sacado de la esclavitud, les hace recorrer un largo camino hasta llegar a la montaña santa, el Horeb. Y cuando llegan al Horeb, ¿qué hace? Sella alianza con ellos. Es decir, la misericordia tiene esos dos actos. Te he sacado de la esclavitud, te he sacado de la parálisis, te he sacado de la enfermedad, te he sacado de la culpa, de todo eso te he sacado. Pero ahora, para que preserves tu libertad, para que preserves tu salud, para que preserves la vida nueva que te he dado, vamos a hacer alianza tú y yo. Vamos a hacer alianza. Entonces, usted puede escribir en sus apuntes para quienes están escribiendo y están tomando apuntes. Los demás, yo espero que se sientan incómodos en sus sillas y digan, Dios mío, ¿yo por qué no? ¿Por qué no estoy tomando apuntes? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué he hecho? ¿Pero qué será de mí entonces? Entonces, para que apuntes, para que apuntes, para que apuntes en tus apuntes, para que apuntes en tus notas, la alianza, oye esto, la alianza, es el sello de la misericordia. Esa frase, ay Dios mío, yo la amo. La alianza, la alianza, es el sello de la misericordia. Porque si yo te levanto, pero no te enseño a caminar, te dejo caer otra vez. Gran cosa que hice, ¿no? Si yo te sano, pero no te doy la vacuna, otra vez te infectas. Gran cosa que hice. Si yo te perdono, pero otra vez te dejo caer, vas a quedar en peor condición de la que estabas. Porque hay un pasaje del Evangelio que dice esto. Cuando un demonio sale de una persona, ronda por lugares desérticos, ronda por lugares desérticos, no encontrando descanso, va y busca otros siete demonios peores que él, y se dice, voy a volver a la casa de donde salí, y vuelve al lugar donde estaba, y la condición de aquel hombre llega a ser peor que la que tenía al principio. El demonio siempre se desquita. Y yo les quiero decir algo, después de mucha oración, ustedes no piensen que yo soy una persona de gran oración, realmente yo tengo que convertirme, yo tengo que orar mucho más, pero muchísimo más. Yo debería ser una persona de mucha oración. Yo debería ser una persona realmente de oración. Pero bueno, ahí voy poco a poco, ahí voy caminando. Pero en medio de mis oraciones, que hago con toda la fe que puedo, el Señor me ha mostrado algo. Y es que una gran parte de lo que está sucediendo en esta nación, y en otras naciones, es simplemente la venganza de Satanás. Es bueno que ustedes sepan eso. Es bueno que ustedes sepan que México, y se los dice alguien que no es mexicano, es bueno que ustedes sepan que México fue escogido por Dios. El lema que tiene la Virgen de Guadalupe, está tomado el Salmo 147, Non feci taliter omni nazione, que significa, con ninguna nación obró así. Realmente, la bendición que ha recibido México, especialmente con la Santísima Virgen, la presencia de la Santísima Virgen, es un regalo no sólo para América, sino para el mundo. México es una nación escogida. Pero eso tiene un precio. Eso tiene un precio. Hay un lema en latín que dice, Corrupcio optimi pésima. Es decir, cuando la persona, que debía estar en la más alta posición, se corrompe, su condición llega a ser peor que la de cualquiera. Como quien dice, de lo más alto, siempre se cae a lo más bajo. Y resulta que México fue escogido, para estar espiritualmente en lo más alto. El regalo preciosísimo, de esta manifestación de la Virgen, y otros dones, porque ustedes saben que esta es tierra de mártires, esta es tierra de santos. México fue escogido, para ser un faro, un foco de santidad. Para eso fue escogido México. Y entonces, ¿qué pasa? Que si, que si nos descuidamos, siempre pasamos de lo más alto, a lo más bajo. Corrupcio optimi pésima. Optimi, del que está en lo más alto, pésima, llega a lo más bajo. Entonces, ¿qué pasa? Que el descuido, en la oración en familia, el descuido, en la vocación sacerdotal, el descuido, en la vida parroquial, el descuido, en la oración de niños y jóvenes, esos descuidos, abren la puerta al enemigo. Y cuando el enemigo entra, cuando el enemigo vuelve, siempre vuelve con siete demonios peores que él. Y siempre vuelve a cobrar venganza. Y lo que está viviendo México, particularmente, con los asesinatos a los sacerdotes, lo que está viviendo México, con esa mordaza que se le quiere poner a los periodistas, apenas denuncian cualquier crimen, o cualquier corrupción, o cualquier otro daño social grave, lo que está sucediendo en México se llama venganza. Y es una venganza del diablo. Porque el diablo, el diablo es vengativo. Así como Jesucristo, es misericordioso, el diablo es vengativo. Y por eso tenemos que orar mucho. Porque todos hemos sido llamados a la altura, pero hay comunidades religiosas, que han sido llamadas a una altura especial. Y por eso, si llega a sucederle algo a esa comunidad religiosa, se va a lo más profundo. Y es una de las razones, por las que tenemos que orar tanto, por la comunidad religiosa más numerosa, que tiene la iglesia, y la que le ha dado tanto honor a Jesucristo, y que se llama la compañía de Jesús, precisamente la comunidad religiosa, que nos está hospedando aquí. Hay que orar muchísimo por los jesuitas. Porque así como pueden hacer un bien inmenso, mayor en cierto sentido, que el de todas las demás comunidades, como la mía incluida, así también, el demonio trata de vengarse contra esa comunidad, y a través de ella vengarse contra la iglesia, llevando a que esa comunidad, que debía estar en la máxima altura, caiga profundamente. Y lo mismo hace con los países. Lo mismo hace con los países. Entonces, un país como España, por ejemplo, piensa tú lo que España le ha dado al mundo. San Ignacio de Loyola es español, San Juan de Ávila es español, Santa Teresa de Jesús española, San Juan de la Cruz español, Santo Domingo de Guzmán español. Es decir, la playa de santos y santas, Santa Teresa de Jesús Jornet española. O sea, son tantos santos los que, España le ha dado al mundo. Pero España se descuidó. España se descuidó. Descuidó la oración en la familia. ¡Ojo con eso! Descuidó la oración en la familia. Descuidó la vida en la parroquia. Descuidó la predicación. La cosa se volvió rutinaria. La misa rápida. Nada de misa rápida. La misa se celebra como tiene que celebrarse. Con todo el amor, con toda la devoción. Y la predicación tiene que ser bien preparada, ungida, llena de fuego del espíritu y de la longitud que tenga que ser. Porque el tiempo es de Dios. Y cuando usted va a un partido de fútbol, usted al partido de fútbol no va diciendo, bueno, pero jueguen rápido. A ver, ¿quién va a ganar? Y me voy. Entonces, hágame el favor. España se descuidó. Y ustedes ven en lo que está España. Ese lugar que se supone que debería ser una especie de monumento para lo que sucedió en la guerra civil española que se llama el Valle de los Caídos. Y hay un proyecto del gobierno. Vamos a estallar la cruz. Una de las cruces más grandes que tiene España. La cruz del Valle de los Caídos. Vamos a reventarla. Vamos a estallarla. Vamos a quitarla. Vamos a disolver el monasterio de Benedictinos del Valle de los Caídos. Y eso después de aprobar aborto. Después de aprobar matrimonio entre lo que sea. Porque allá se casa el que sea con el que sea. Y luego se divorcia cuando quiera. Esa es la situación de España. ¿Y eso cómo se llama? Venganza del demonio. Esa es la venganza del demonio. Porque es un país que le ha dado muchísimo, pero muchísimo a la iglesia. Fíjate lo que está pasando en Irlanda. A mí me tocó la última etapa de la decadencia actual de Irlanda. Pero Irlanda se levantará con el favor de Dios. Mira, Irlanda mandó misioneros a los siguientes países. Trinidad y Tobago en las Antillas. Australia. Sabemos dónde queda. Es un continente por sí misma. La India. Suráfrica. Canadá. Estados Unidos. Todavía hoy es muy frecuente encontrarse párrocos que son irlandeses en Estados Unidos, en la costa este y en la costa oeste. País de misioneros. País de San Patricio. País de santos. Esa es Irlanda. Y ahora ves en qué se encuentra Irlanda. ¿En qué se encuentra? Acaban de aprobar el aborto. Y ya está el primer ministro, o el nombre que tenga allá, ya lo llaman el TISOC. El primer ministro ya está presionando junto con un grupo para que el aborto, el país que preservaba y defendía la vida, la gran Irlanda, la Irlanda católica. Ahí la tienes. Ahí la tienes. El proyecto de ley que está en discusión en este momento. El aborto tiene que ser gratis. Tiene que ser gratis y tiene que ser para todo el mundo. ¿Eso cómo se llama? Uno oye eso y a uno le parece estar viendo las fauces de Satanás diciendo yo de esto me desquito. Porque los irlandeses le arrancaron, los irlandeses santos, los santos sacerdotes, las santas religiosas irlandesas, le arrancaron a Satanás millones y millones de almas a través de su ministerio. Entonces viene la venganza. Por eso es muy importante entender esto. Es muy importante entender que México está experimentando tiempos de venganza. Hay que entender que esta especie de lluvia impetuosa, en mi país decimos chaparrón, creo que eso se utiliza también aquí. Esta lluvia impetuosa, durísima, que está cayendo sobre México. Con tantos sacerdotes asesinados. Con tantos sacerdotes torturados. Con tantas fosas comunes. Con tanto periodista estrangulado para que no hable. Eso se llama venganza. Y la única manera, la única manera de salir de ahí es a través de oración continua. Oración sobre todo en familia. Péguense. El Papa Francisco nos decía, agarren su rosario. Agarren el rosario. Eso es lo que hay que hacer. Agarrar el santo rosario, sobre todo rosario en familia. Niños y jóvenes, al rosario. Orar con insistencia. Adoración eucarística. Y vendrán tiempos nuevos. Pero todavía, todavía falta de este chaparrón tan terrible, todavía falta. Sin embargo, en esta asamblea, mis hermanos, hay un gran número. Ustedes son un gran número. Si ustedes, mis hermanos. Si ustedes, amada nación mexicana. Y créanme que les hablo desde el corazón de Jesucristo. Si ustedes toman en serio estas palabras. Si ustedes empiezan a orar en serio. Y a difundir oración. Oración en serio. Coronilla de la Divina Misericordia. Lectura de los Santos Evangelios. O adoración eucarística. Santo rosario. Proclamación del nombre de Dios. Respeto al nombre de Dios. De esto se sale. Claro que se sale. Por supuesto que vamos a salir de aquí. Si el demonio ha preparado para México una fosa. También de esa fosa y de lugares más hondos nos puede sacar el poder de las manos llagadas de Jesucristo. Amén. 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 Entonces. El nombre de la misericordia. Estamos con eso. El nombre de la misericordia. Mis hermanos. El nombre de la misericordia es sanación. Acogida sanación. Pero el nombre de la misericordia también es alianza. Y alianza significa obediencia. El nombre de la misericordia también es alianza y también es obediencia. Alianza y obediencia. ¿Qué hace el médico cuando tú vas? Y tú le dices. Mire doctor. Otra vez como que se me abrió esta enfermedad. Se me abrió esta llaga. Pero usted si está utilizando. Lo que yo le he dado. Yo le di una crema con antibiótico. Le di un ungüento. Porque usted tiene la piel demasiado reseca y quebradiza. ¿Usted está usando eso? No. La verdad no doctor. Yo no uso nada. Sigue utilizando el jabón ese que le dije que le reseca la piel. Y que se la está dañando. Si doctor. Es que se huele rico. Pero señora. Usted está destruyendo su piel. Pero es que ese jabón huele rico. Pero se va a morir. Pero voy a oler rico. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. El señor nos está diciendo. Porque te amo. Te acojo. Porque te amo. Te sano. Pero también. Porque te amo. Hagamos alianza. Y porque te amo. Obedéceme. ¿Me estoy inventando esto? No señor. Juan capítulo 15. ¿Qué dice Juan en el capítulo 15? Usted lo buscará. Yo los versículos no se los doy para dejarle siempre tarea. A usted. ¿Qué dice Juan en el capítulo 15? Dice dos frases que son indispensables. Sin mí nada podéis hacer. Y acuérdese lo que nos dijo el señor seminarista. ¿Se acuerda que aquí había un seminarista con una banda azul? ¿Cómo se llama el seminarista? ¿Cómo se llama el seminarista? ¿Qué? Ah, entonces si lo conocen. En cambio mi nombre. Bueno. Entonces, mire lo que nos decía el seminarista. No es solo tener a Jesús en la casa. Es llamarlo. No es tenerlo cerca. Es tenerlo al lado. Esa imagen que él nos dio es muy buena. Muy buena. Eso de que el demonio siempre llega. Por el mismo canal y a la misma hora. Eso es verdad. El demonio sabe por donde ataca. Por ejemplo, el demonio sabe que desde siempre México ha sido vulnerable al tema de la brujería. Porque aquí hubo mucha fuerza con los cultos antiquísimos, los cultos ancestrales. Allá de la época de los aztecas y de todas estas otras tribus. Eso hubo mucha fuerza. Mucha, mucha fuerza. ¿Usted cree que toda esa brujería, que todo ese chamanismo que había ahí? Eso no se muere así nomás. Eso queda subterráneo. Eso queda. El demonio sabe que México es débil en ese aspecto. Y por eso le cae con la adivinación de cartas y supersticiones y ritos. Y por eso le cae con la Santa Muerte. La llamada Santa Muerte. Que asco de nombre. Y por eso le cae con las brujerías. Y por eso cae por esos lados. Porque sabe que México es débil por ese lado. Entonces lo que nos dijo Miguel Ángel, el seminarista tiene toda la razón. El demonio sabe por donde cae. Pero el seminarista también nos predicó muy bien y nos dijo una cosa. No es solo tener a Jesús cerca. Hay que tenerlo al lado. Así traduzco yo la enseñanza que Él nos dio. Se la repito. No es solo tener a Jesús cerca. Es tenerlo al lado. A ver repita porque necesito que se le quede eso. Esa enseñanza es muy importante. No es solo tener a Jesús cerca. Sino tener a Jesucristo. ¿Tenerlo dónde? Al lado. Hay que tenerlo al lado nuestro. Aquí junto a mí en mi batalla. Entonces la misericordia según el Evangelio tiene esos cuatro verbos. Acoger. Sanar. Hacer alianza. Y obedecer. Por eso Jesús dice sin mí nada pueden hacer ustedes. Y el mismo Jesús dice esta otra frase que me impacta muchísimo. ¿Sabe qué dice Jesús? Dice lo siguiente. Jesucristo dice lo siguiente. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando. La palabra amicus en latín. Amigo. Amicus viene de amor. Donde hay una relación de amor. De quererse bien. De buscar el bien. Ahí hay amistad. Entonces Jesús dice. Si ustedes son amigos míos. Si de verdad ustedes dicen que me aman. El que me ama cumple mis mandamientos. El amor es inseparable de la obediencia. Entonces por favor no nos quedemos con un pedacito de la misericordia. Pedacito de la misericordia. Que ese es el mensaje en el que yo quiero insistir en esta predicación. No nos quedemos con un pedacito de la misericordia. ¿Cómo es pedacito? Pedacito de la misericordia es. Que yo me quiero quedar solo con que Jesús me acoge. Y Jesús me sana. Y ya. Que se quede callado. Que no se meta conmigo. A mí me gusta decir una frase que creo que diagnostica bien el problema. Queremos que Jesús sea el mecánico. Pero no queremos que Jesús sea el piloto. Queremos seguir siendo los pilotos de nuestra propia vida. Y llevando nuestra vida como se nos antoja. Y así no es. Entonces fíjate. La misericordia tiene esos cuatro actos. Que son tan importantes. Y que están todos en el evangelio. Todas las citas que te he dado son de los santos evangelios. Yo no me estoy inventando nada. Entonces. ¿Cuáles son los cuatro actos de la misericordia? Acoger. Sanar. Hacer alianza. Y obedecer. Entonces. Yo quiero experimentar misericordia. No me puedo quedar con un pedazo de la misericordia. Yo no quiero quedarme con un pedazo. Yo quiero toda la misericordia. Y tener toda la misericordia es que si el médico me dice. Oiga ya no utilice más ese jabón. Pero es que ese jabón huele rico. Que le está destruyendo la piel. El pH de su piel. Los aceites propios de su piel no dan para eso. Pero es que yo quiero oler rico. Entonces date cuenta. Y nos quedamos con eso. Y vamos cerrando porque llega la hora de la Santa Misa. Date cuenta. Cuatro actos de la misericordia. Y están en los santos evangelios. Jesús quiere acogerme. Sí. Jesús quiere sanarme. Sí. Jesús quiere además. Y estos son los dos que casi no se predican. Hacer alianza conmigo. Sí. Sí. Y si esa alianza se renueva en cada sacramento. Sobre todo en la Eucaristía. Y Jesús quiere. Que yo le obedezca. Sí. ¿Por qué? Porque me ama. Porque quiere mi bien. Acoger. Sanar. Hacer alianza. Obedecer. México. Respóndele al Señor. México. No dejes en suspenso. La propuesta de Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.